La sesión no se realizó por falta de cuoron y bueno, ya te le van a saber explicar los concejales el motivo y las medidas a seguir. ¿Habría presentado un certificado médico al intendente? Un escrito en el cual informa que no se va a poder, se va a ausentar de funciones por determinados días. ¿Cuántos días? Hasta el 31. ¿Qué es lo que pasó con Girón? ¿Sigue con parte médico? No, estaba con parte médico hasta el día viernes. No se presentó y bueno, ya después explicará los motivos. ¿Y mientras tanto López vino esta mañana, se presentó? El concejal Marcelo López se presentó esta mañana, presentó un escrito que lo están analizando los concejales y se retiró. ¿Un escrito por cuestiones personales? Ahí están viendo ellos, por cuestiones en cuanto a la citación, fundamento de la sesión extraordinaria y demás. Es llamativo todo lo que está pasando, digamos. Es muy llamativo y justamente la ausencia del intendente también coincide con la ausencia de estos dos concejales nuevamente. Nuevamente se va a llamar pedido a sesión, así que esperamos que estos concejales se hagan presentes. Hoy se han considerado ausentes, así que bueno, esperamos que se pueda llevar a cabo, digamos, esta sesión. Lo que creemos es claramente el esclarecimiento del hecho, nadie está acusando a nada todavía. Todavía no llegamos al juzgamiento, simplemente las sesiones. A ver, los concejales, todos los concejales estamos obligados a asistir a las sesiones. El artículo 74 de la Carta Orgánica Municipal, a 44.66.89, nos dice que si el Consejo considera hacerlo en días hábiles o inhábles, nosotros estamos obligados a asistir a las sesiones, sea un sábado, sea un domingo, y no por eso yo me voy a justificar, porque fui notificado un día hábil o un día inhábil. El señor intendente, el señor Ricardo Romero, presenta por salud nuevamente certificado médico, así que bueno, hasta el día 31. Bueno, es una clara evidencia de hacer de la parte evasiva, digamos, que tiene el intendente, de no cumplir con sus funciones y no asumir las responsabilidades que el pueblo le votó para que lo haga, ¿no es cierto? Y bueno, está secundado por estos dos concejales también irresponsables, la señora Yolanda Girón y el señor López, que también nuevamente no vinieron a sesionar. El señor López escuda en un escrito que manda al Consejo Deliberante diciendo que no ha sido de una forma correcta, digamos, su notificación al Consejo Deliberante y que se siente perseguido y que no son las formas del Consejo Deliberante, que no se lo pueden notificar en días feriados, acá los concejales somos las 24 horas, para eso nos votó la gente. El concejal López tiene que tener claro que los concejales trabajamos sábado y domingo, el día que el pueblo nos necesita, así que yo creo que si eso el concejal López no lo tiene en claro, tiene que volver a agarrar de nuevo las leyes que a nosotros nos amparan para que pueda poner a funcionar su cabeza para el Consejo Deliberante. ¡Gracias!